Esta es tu imagen que admiro, tan pegada a mi deseo. Esta es tu imagen que admiro, tan pegada a mi deseo. Que si al espejo me miro, en vez de verme te pido. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No vengas más a contentar, llamando a mi corazón. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Amén.